Hello everybody, welcome to the English class today. Hola a todo mundo, bienvenidos a la clase de inglés el día de hoy. Vamos a trabajar en la página 44-45, page 44-45. Ok, vamos a recordar lo que teníamos en la página 44, que teníamos un reading acerca de las noticias. Ahí teníamos un vocabulario, por ejemplo, list photo, hit line, center news, más hit. Ok, that's ok. El día de hoy pues vamos a hacer la lectura de la página 45, page 45. Así es que prestemos mucha atención primero, por supuesto, al vocabulario que tenemos ahí subrayado. Por ejemplo, take off your soul, make your way to all. Vamos a ver entonces. Listen please and pay attention. Vocabulary Take off Take off Take off means to begin the flight Crew 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 means personnel operating on aircraft flight. So 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 means the only one Make her way through Make her way through Make her way through Make her way through Means to move ahead That is ok. Repeat. Take off Take off. What is the meaning? Means to begin the flight Significa Empezar El vuelo Take off Take off Take off means Begin the flight Take off Vamos al siguiente signif-dice Crew Crew Means personal operating at aircraft flight La tripulación Que está preparada para atender pues Lo que sería el La línea aérea Los vuelos, ¿no? Sol means Only one Means solamente Significa uno, ¿no? Only one Solo uno Por ejemplo, dice The sole survivor El único El único sobreviviente Solo un sobreviviente Algo parecido a eso Make her way through Make her way through ¿Qué significa? Pues Que se va abriendo pasos Que se va Movilizando Obviamente sabemos Qué es lo que está sucediendo Vamos entonces a la lectura Y vamos a ver Entonces De qué trata Para qué utilizamos Estos Vocabularios nuevos Take off Crew Sol Means her way through Prestemos atención A nuestro reading Así es que sigamos La lectura Por favor Reading Request Number one Listen To this article 24 December 1971 Lanza Lockheed L 188 Electra Flight 508 Enroute Lima Peru To Pucalpa Peru Flight 508 Enroute Lima Peru To Pucalta Peru About 40 minutes After takeoff The aircraft Entered an area Of strong turbulence And lightning About 20 minutes About 20 minutes Later Lightning struck The aircraft And caused A fire In the right wing The right wing And part of the left wing Separated And the remainder Of the aircraft Broke up All six crew members And 91 Of the 92 passengers Were killed The sole survivor Was a 17 year old girl Juliane Kocic Who remained Strapped in her seat And fell About 10,000 feet 3 kilometers Into the jungle She then Made her way Through the jungle For about 10 days Before being rescued Her mother Was also killed In the crack Listen Please I'm reading The quest Number one Listen To this article 24 December 1971 Lanza Lockheed L 188 Electra Flight 508 Enroute Lima Peru To Pucallpa Peru Flight 508 Enroute Lima Peru To Pucallta Peru About 40 minutes After takeoff The aircraft Entered an area Of strong turbulence And lightning About 20 minutes Later Lightning struck The aircraft And caused a fire In the right wing The right wing And part of the left wing Separated And the remainder Of the aircraft Broke up All six crew members And 91 of the 92 Passengers Were killed The sole survivor Was a 17 Year old girl Julianne Kupchik Who remained Strapped in her seat And fell About 10,000 feet 3 kilometers Into the jungle She then Made her way Through the jungle For about 10 days Before being rescued Her mother Was also killed In the crash Ok Vamos a recordar Cosas que ya hemos visto Por ejemplo Cuando dice December Nineteen Ninety One Recordemos Está nombrando un año Cuando está diciendo años Antes del dos mil Se divide en dos partes ¿Qué partes? Obviamente Así Lo partimos así Y decimos Nineteen Seventy One I don't know If I say Seventy one In the moment Ok Dividimos en dos partes ¿No? Nineteen Seventy One 24 december Nineteen Seventy One Lanza Lo que El One Como está dando Un número Por decir Un número De matrícula No sé Cómo será En Los aviones Está dando Un código Por eso Le estás Diciendo Uno por uno Lo mismo Cuando dice El vuelo El vuelo 508 508 508 No dice 508 508 Está diciendo 508 Guaruti Lima Perú Cucalpa Perú 508 O road Lima Perú Cucalpa Perú About 40 minutes After Take off Por ejemplo Ahí estamos Utilizando El day off ¿Se recuerdan Qué significa El day off? Begins To fly Empieza A volar Dice About 40 Minutes After Take off Más o menos Después de 40 minutos They grab Entered An area Strong Turbulence At light Empezó El vuelo Pues empezó A entrar A lo que Corre A una Part Donde había Turbulencia Y Light Este Rayos Dice About 20 Minutes Later Light Estruy The aircraft And Caused A fire In the Right Wing ¿Qué dice Esta sección? Bueno Una vez Pasado 20 Minutos Estuvieron En esta ¿Cómo Llamaremos? Tempestad Cayó Un rayo En el Ala Derecha Del avión 25 Minutes Light Estruy The aircraft Caused A fire In the Ring Ok Ya Leímos Eso The Right Wind Parte De Este El Ala Derecha Y parte Del Área Izquierda Pues Se Separaron Del Avión ¿Qué Es lo Que Llegó A producir Esto? Pues Obviamente Hay que Se dañe Se rompa El Avión Al vuelo All Six Crew Members And 91 Of The 92 Passager Were Killed All Six Crew Ahí Estamos Utilizando El Crew What What is What is The Meaning Parte De la Tripulación Parte De las Personas Encargadas Del Vuelo Lo Que Sería La Zapata Lo Que Sería El Piloto Eso Significa Personal Operativo Del Del Vuelo Pues No All Los Seis Que Eran Miembros Del Personal Operativo Del Vuelo And 91 Was Killed Fallecieron Murieron Ahí Tenemos Un Verbo Perdón Where Killed El Verbo Este Verbo También Ya Lo Habíamos Visto Where What Is The Meaning Where Esto Es En Pasado El Presente Sería Do You Remember Is The Verb To Be Ok Entonces Fallecieron Murieron The Soul Survivor Was Seventy Years Old Otra Vez Vemos Ahí Un Verbo To Be Y Que Más Vamos A Hacer Recuerdo De Esto A ver The soul Survivor Was Was Seven Years Old Ok That's Ok The survivor Was ¿Por qué dice Was Y no dice How Recordemos que Cuando estamos Hablando De Edades En lo En lo Que es Inglés Utilizamos El Verbo To Be Él Está En este Caso Ella Estaba En los Diecisiete Años Y estaba Cursando Los Diecisiete Años Es como Que estamos En cierto Tiempo En cierta Edad Estaba En sus Diecisiete Años Ahí No se Dice Ahí No Trabajamos Has Ahí No Decimos Quien Si No Utilizamos El Verbo To Be Si Yo Deseo Decirme That I Am Fourteen I Am Estamos Utilizando El Verbo To Be I Am I Am Fourteen Years Old Si En su Caso Thirteen I Don't Know I Am Twelve I Don't Know En su Caso No No Vamos Utilizar Has Sino El Verbo To Be Que Más Dice The Survivor Was A Seventy Years Old Julian Kupke Who A Mami Trap In The Seed A Fe About Ten Ten Thousand Fe Three Kilometres Into The Jungle Que Bueno Fue Ella Terminó Atrapada A Tres Kilometros En Plena Hungria She Then Made Her Way Throw The Jungle For About Ten Days Before Beyond Rescue Aquí Tenemos El Made Her Way Throw Ella Se Fue Abriendo Pasos Se Fue Abriendo Camino En La Selva Ella Fue Buscando La Manera De Abrirse Paso ¿Qué Más? Después De Diez Días Fue Ya Fue Rescatada Su Madre También Falleció En El Penoso Accidente Ok Entonces Ya Tenemos La Lectura El Día Lunes Con Base A La Lectura Igual Ustedes Chequen Vuelvan A Escuchar Seguir De Nuevo Vamos A Trabajar En Nuestro Workbook En Page 38 Please I Need You Este Necesito Que Tengan El Libro Por Favor Porque Estamos Trabajando A El Recuerden Chicos Espero Que Que Se Porten Bien Hagan Las Actividades Tareas Y Pues Nos Veríamos La Siguiente Clase Así Que Se Cuidan Por Forte Ser Bien Trabajar